Vivencias 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 Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar Vivencias Vivencias Martes y jueves a las 16 horas Conduce Andrea Calvete Presenta Kensur Sociedad Anónima Innovación ecológica para un mañana más verde Para su línea de productos Panasonic Ideas para la vida Vivencias Bienvenidos a Vivencias En breves instantes estaremos dialogando Con el doctor Jorge Mautone Sobre la vida de Pedro Figari Jorge Mautone es médico y especialista en medicina del trabajo Y pueden comunicarse por SMS al 2900 Y en el texto 1130 espacio y lo que quieran enviarnos O si no a través del Facebook Vivencias Radio Pedro Figari Pedro Figari nace en Montevideo en 1861 En el seno de una familia de inmigrantes genoveses Creció en una ciudad que aún mostraba trazas coloniales y sus costumbres Estudió en la facultad de Derecho Donde recibió una formación basada en las ideas evolucionistas de Darwin y Spencer Ejerció la abogacía como defensor de los pobres en lo civil y en lo criminal Cargo que desempeñó durante 10 años Figari es más conocido por los uruguayos como pintor Y de hecho es una de las figuras más destacadas de la pintura latinoamericana Caracterizado por su estilo propio y su voluntad americanista Sin embargo se conoce menos de su beta como filósofo y humanista En sus obras ha tratado ideas de suma complejidad Relacionadas con el sentido de la existencia, de la vida Y a su vez una concepción estética propia del arte Relacionada con su filosofía Fue un hombre multifacético Se destaca por su labor como abogado, filósofo, humanista, político, escritor, periodista, pedagogo y artista plástico Lo que hace imposible disociar el contenido y la riqueza de sus pinturas de las demás facetas Que nutrieron su acción y pensamiento Ángel Rama señala que Figari pertenece a una generación de constructores Que en toda América se echaron la tarea de crear las sociedades modernas y progresistas Que reclamaban sus países A sus padres americanos les había tocado liberar A ellos les correspondió históricamente construir Su producción literaria incluye el crimen de la calle Chaná, arte estética ideal, educación y arte, enseñanza industrial, el arquitecto, historia kiria y cuentos ilustrados por el autor Fue un gran reformador de la enseñanza industrial en nuestro país Un hombre adelantado a su tiempo A principios del siglo XX afirmaba que la enseñanza industrial debía ser la base de la instrucción pública Para formar una conciencia productora autónoma Destacando su naturaleza evolutiva y práctica Como jurista se destacó por su lucha contra la pena de muerte Su labor a través de conferencias y artículos Sirvió como fundamento a la ley de abolición de pena de muerte Pedro Figari sustentó una visión amplia y fecunda de la historia En sus pinturas dio cobijo a los humildes y a los desplazados Reivindicó el humor Construyó una utopía posible Fundada en el placer del trabajo En el conocimiento del hombre y la naturaleza En el año 2010 se inaugura el Museo Figari Una institución abocada a promover y explorar Sus múltiples saberes La variedad de sus aspiraciones Y la riqueza de su entramado cultural Para Ángel Rama El principal rasgo de su naturaleza Fue la calidad de artista reflexivo Que va tiñendo toda su acción Desde escritos filosóficos Hasta su tarea en la escuela de artes y oficios Y que culmina por entregarse a la pintura y a la literatura Don Pedro Figari Un constructor del Uruguay Bueno, Jorge, muy bienvenido Es un honor tenerte hoy aquí Muchas gracias Y un placer como siempre que nos acompañes Bueno, para mí también es un placer estar en la Audición Vivencias En compañía de Andrea y de todos los oyentes Y Figari, decíamos en la presentación Es un hombre polifacético Que vamos a intentar desarrollar a lo largo del programa Cada etapa de su vida Pero, ¿cómo descubrís tú, Jorge, a Figari? ¿Cómo llegás a Figari? Bueno, a Figari llegué por mi profesión De médico especialista en medicina del trabajo Uno de los capítulos con los que trabajamos Es con las personas con discapacidad Que después de rehabilitarse Quedan con una capacidad residual Y es función de la medicina del trabajo Estudiar esa capacidad residual ¿Qué oficios pueden hacer? O cómo se pueden desempeñar Entonces, buscando distintos oficios Para distintas patologías y distintas secuelas Llegué a Figari Y a su parte en la Escuela de Artes y Oficios Yo lo conocía como pintor Claro Bueno, y ahí me interesé por el tema Y después siguiendo investigando Me di cuenta que era abogado Y después que era filósofo Y después me fue entusiasmando esa personalidad Y así fue que lo fuiste descubriendo Y Pedro Figari es hijo de inmigrantes genoveses Y su padre se dirigía a Buenos Aires Cuando su barco naufragó Y dice que llegó nadando a Montevideo Podría decirse que Figari Tiene genes importantes Para llegar a hacer lo que fue ¿Qué opina Jorge? Sí, que la genética es importante En la evolución del hombre Y en las futuras conductas Ahí ya nos está hablando De una parte de carácter sumamente positivo ¿No? Y trabajó como abogado defensor De los pobres en lo civil Y en lo criminal durante 10 años ¿Qué nos podés contar de esta etapa? Bueno, esa parte Marcó la vida futura de Figari Hasta la Escuela de Artes y Oficios Porque él al defender a Como defensor de pobres Se encontró que todos los condenados a muerte Casi por unanimidad Eran personas De baja condición De educación Que no llegaban a razonar Ni cerca de lo normal Entonces ahí se propuso dos ideas Una inmediata Y otra De una progresión Más a mediano plazo La inmediata Es abolir la pena de muerte Con las personas que trabajaba Hay uno de los cuentos Que relata Un caso que a mí me emocionó Pero era lo que pasaba Con casi todos los condenados a muerte El cuento se llama El turco Y relata Un vendedor de baratijas Del interior Y un gaucho El gaucho quería Un cuchillo Que tenía El turco Pero no se ponían de acuerdo Uno pedía cinco pesos Y el otro ofrecía tres Hasta que en un momento De discusión El paisano lo asesinó Y se quedó con el Con el cuchillo Y volvió a su pueblo Y ahí tenía dos amigos Tenía De amigo un policía Y tenía de amigo El juez Y como se contaban todos Le empezó a contar El policía le preguntó Si sabía algo de eso Y le contó Sí que lo había pasado Con el cuchillo Le contó todo Este Y al juez también Le contó todo Porque eran amigos Los tres Nunca se pensó Que tendría sus consecuencias Claro Y después tuvo sus consecuencias Porque fue detenido Y entonces al final del cuento Termina diciendo Pero yo no entendí nada Pensar que me detuvieron Y yo pensé que los dos Eran cristianos A él le parecía Que por ser cristianos Eran todos amigos Y entonces ahí empezó A trabajar Este Para ver cómo podía Dar la instrucción A A A los uruguayos ¿No? Claro Que estaban en esa condición De Este De pena de muerte De pena de muerte Y para eso Como legislador Era diputado Del partido colorado Peleó a través De una cantidad De escritos Y también era el presidente Del Ateneo de Montevideo Y el 4 de diciembre De 1903 Realizó una conferencia Este Famosa Por la Abolición De la pena de muerte Que tuvo Un impacto tremendo En la población Y Y es así Que se siguió adelante Y la pena de muerte Se abolió El 23 de septiembre De 1907 Bajo el gobierno De De Williman Es un paso fundamental Claro Es que era Una medida Casi medieval ¿No? Si, si, si Que siquiera La pena de muerte En 1907 Si uno lo piensa Este Ahora parece Descabellado ¿No? Si, si Y era Este Como jurista Este Tuvo un caso Muy famoso De defender Al Alfredo de San Meida Que todas las circunstancias Lo daban Con que había Asesinado Este A un militante Del partido nacional Este El señor Butler Este Y estaba condenado Este A muerte Y él Pensaba Que había sido Inocente Hasta que Que lo demostró Pero le costó años Demostrarlo Cuatro años Si, cuatro años Y ahí fue que escribió El crimen de la calle De Chaná Y la defensa Del Alfredo de San Meida Vamos a seguir Dialogando contigo Jorge Pero te invito a hacer La primera pausa Y continuamos Si yo te miento Tú lo haces mejor Ahora dime Qué tiende a ofrecer Las tardes perdidas Tu sangre en mi piel La casa cansada Vivencias Vivencias Continuamos en Vivencias En CX30 Radio Nacional Dialogando con el doctor Jorge Mautone Sobre la vida De Pedro Figari Y Figari Entendía que El proceso De industrialización Fue algo muy importante En su vida ¿No? Y fue un gran Reformador De la enseñanza industrial Vamos a hablar De esta etapa Jorge Lo que quieras Bueno Figari tenía Ese motivo De instruir Las personas humildes Figari decía Que en ese momento En Uruguay Se dividía la gente Entre la que trabajaba Y la que iba A la universidad Pero en la universidad Después todos No podían trabajar De abogados Y de escribanos Y que muchos Terminaban En burocracia Entonces a él Le parecía Que era mejor Que la mayoría Y a la población Tuviese un oficio Y para eso Escribió una cantidad De artículos Y a través De esos artículos Sobre todo El libro Educación y Arte Es que fue nombrado En 1915 Como director De la Escuela De Artes y Oficios La Escuela De Artes y Oficios Había sido inaugurada En 1879 Y dependía Del Ministerio De Guerra Y Marina Y alojaba En forma Interna A menores Que habían delinquido Y les enseñaban Distintos oficios Figari Cuando vio eso Le pareció Que no tenía Por qué ser Solo a los detenidos Sino que tenía Que hacer A toda la población Entonces Figari A través De su programa La Escuela De Artes y Oficios Lo pasó De régimen Internado Para toda la población Hizo ingresar A mujeres Que en aquella época Era algo Importantísimo Lo distribuyó En todos los barrios De Montevideo Y en el interior Y además Fue El organizador De formación De cooperativas De artesanos Lo que quería Figari Era Que la persona Supiese Lo que estaba haciendo Y lo hiciese Con amor Para entender A Figari Tenemos que saber Que en ese momento Estaba en auge La organización científica Del trabajo Con Taylor Y se había empezado A hacer Los trabajos En serie Entonces uno Apretaba tuercas Pero no conocía Pero no conocía la finalidad Y ese tema De no conocer Todo Provocaba Trastornos Psíquicos Que es lo que se ve Actualmente Con el estrés laboral En esa época En esa época En esa época Es la época Que Charlie Chaplin Filma Tiempos modernos Figari Era un gran admirador De Chaplin Y uno de sus libros Esta historia Se le iba a dedicar A Chaplin Pero al final Resolvió Extenderla más Y decir Para el que piensa Con humor Lo que quería Figari Personalmente Pienso que Figari Entusiasmaba Los constructores De catedrales El constructor De catedral Todos los obreros Conocían La acción Que tenían que hacer Y sabían Que iban a terminar En una catedral Este Por eso Se sentían orgullosos De su trabajo El que pulía Una piedra Se sentía orgulloso Por dos cosas Porque la estaba Puliendo bien Y porque La piedra Era de calidad Y él había puesto Lo mejor de sí A tal punto Que El artesano Grababa En la piedra Su marca Su nombre Este Lo que es Este El origen De las grifas Modernas Por eso Vemos Este Las catedrales Con una cantidad De Este De artesanos Que trabajaban Este Sabiendo lo que hacían Y Y cómo lo terminaba Y él quería Hablar de eso Y unificar El trabajo manual Él decía Al hablar De trabajo manual No entiendo Referirme A un trabajo Mecánico De las manos Sino a un trabajo Guiado por el ingenio En forma discreta Y variada Es decir Trabajar pensando Y pensar trabajando Figari Figari era un gran Americanista Cuando estaba En la escuela De artes Y oficios Fue con el pintor Milos Beretta Y con el hijo Y el arquitecto A la universidad De La Plata A ver los diseños Este De los aborígenes De América Y para él El ideal Era trabajar Con materiales Nacionales Como el cuero Las piedras El ágata Este Que había muchas En esa época Pero no exportarlas Este Sin trabajo agregado Entonces lo que quería Era enseñar Cómo Cómo llegar A este A una obra De arte Si Además Este Creaba como Conciencia productora Y en forma Autónoma También ¿No? Si 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 Él decía Nosotros Nos tenemos que industrializar Porque si no Nos van a industrializar Claro Pero de acuerdo Al modelo propio Eso creo que era Bueno Que encapié en eso ¿No? Si El quería Que el artesano Tuviese Este Creación Se sintiese Orgulloso De lo que hacía Y eso Volcarlo a la industria Entonces era Una industria Con mano nacional Con motivos De calidad Y el artesano Se sentía Realmente Realizado Pero en 1921 Él renuncia A la escuela De artes y oficios ¿Por qué lo hace? Él renuncia Porque El mundo Siguió Para el camino De la cantidad Y no de la calidad Él era partidario Este De darle una terminación Es como uno Uno ve Este En algunas puertas De algunas casas De esa época Como están Este Tallada la madera Este Y a partir de esa época En el mundo Empezó la producción En serie Y empezó a cambiar Entonces el mundo Fue Este Por otro lado Y él Se desengañó Un poco Este De ese tema Y Y dejó la escuela De arte Ese oficio Y Se va a Buenos Aires Y empieza su carrera Como pintor Sí Porque o sea Dejaba una cosa Pero Como que su obra Está toda entrelazada Me parece Sí, sí Ahí lo conductor Bueno Él pintaba siempre Pero pintaba los fines de semana Claro Y en Buenos Aires Y en Buenos Aires Se dedicó Este De lleno A la pintura A partir de los 60 años Era un hombre grande Tenía 60 años Sí Y ahí la Argentina Se vinculó con los pintores Este Argentinos Y él llegó a comandar Este Un grupo Este De pintores Que se llamaba Los Fierristas Por Martín Fierro Y fue Este Reconocido De gran forma Como pintor Él tenía unas características Como pintor Que eran Eran distintas a todos A todos Y uno viendo el hilo conductor De su vida Este Lo llega a entender Era defensor de los pobres Este Sus motivos son De la evolución biológica Porque pinta cavernícolas Pinta orígenes Pinta distintas culturas La cultura afroamericana La cultura Este De De Del Del peón rural Y eso es lo que sentía Y A tal punto Que en París Dice Este Una vez escribió Dice La mayoría de los pintores Pintan con la retina Yo pinto con los recuerdos Entonces Eso Llega Llega tanto Que Que es así Porque es un tipo de pintura Este Con las vivencias Con las vivencias Sí Sí Porque uno cuando ve el cuadro No ve esa nitidez Como ven en otros cuadros Bueno En la parte de academia Este Entonces Pintaba con los recuerdos Y con lo que añoraba De su país Te invito Jorge A hacer una pausa Y seguimos dialogando Vivencias Vivencias Continuamos en Vivencias En CX30 Radio Nacional Dialogando con el doctor Jorge Mautone Sobre la vida de Pedro Figari Y Jorge En su libro Pedro Figari Arte Estética Ideal Se lo dedica A la realidad Dice En mi más alto homenaje ¿Por qué? Bueno Porque Figari Era un humanista Y un positivista Él seguía la filosofía de Comte Y además Seguía el evolucionismo de Darwin Y en Arte Estética Ideal Se plasman todos esos conceptos Del positivismo La evolución Es un ensayo De filosofía biológica Que consta de una teoría de la estética Una teoría del conocimiento Metafísica Una antropología filosófica Y una ética Él decía En Arte Estética Ideal Que es de 1912 Y se publicó En París En 1921 Con el nombre de ensayo Biológico Filosófico Y en París Tuvo una aceptación Extraordinaria Ahí relata Que Que la estética No es algo propio Del hombre Que es una evolución Incluso En los animales Encuentra parte de estética Y él pone el ejemplo De un pájaro De nuestros bañados Sobre todo De los bañados de rocha El junquero Que hace un nido Que es utilitario Pero a la vez Es hermoso de forma Y él dice Que ese es un esbozo De lo que El hombre Después va a seguir Como estética Él habla también En el libro De la estética De De las pinturas De De Altamira Y que eso Se va evolucionando Y eso De comparar La conducta animal Con la conducta Del hombre Ver como una evolución Se adelantó Una cantidad de años A la etología Por la cual En el año 73 Recibieron El premio Nobel El de medicina Conran Lores Carl von Frisch Y Nico Tiberge Una cantidad de años Antes Él predijo Lo que iban a ser Este La etología Siempre fue un pionero Y un adelantado Por eso era difícil De entender Por eso Arte estética Ideal Acá no se entendió Mucho Se entendió En Francia Y ya como pintor Su obra Se ha caracterizado Por la mancha Por el movimiento Por la recuperación De las tradiciones Regionales Como veníamos diciendo Pero Me interesa La relación Que hubo Entre su pintura Y su filosofía Porque creo que Eso es lo que Se sabe menos Porque de la pintura De Figari Es lo Como decíamos Al principio El programa Es lo más conocido Pero Su obra Todo lo que hizo A lo largo del tiempo Tuvo una correlación ¿No? Si Tiene toda una correlación Este Y la pintura Si uno ve Los motivos De los cuadros Piensa que Detrás del pintor Hay un antropólogo Porque Él lo que Nos plantea Las distintas pinturas Son Distintas Este Distintas culturas A mí hay un cuadro Que me impresiona Están en el Museo Blanes Son Este Dos aborígenes Que están de espaldas Están sobre un montículo Una roca Y a la larga Se ve todo el horizonte Pero con un desierto Tremendo Este Y el cuadro Se llama Compañeros Se ve Ahí la La parte De la cultura La parte De la comunidad A pesar de 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 lo solitario Del terreno Es impresionante Ese cuadro Y Él En 1927 Pierde a su hijo A Juan Carlos De 33 años A causa de una infección Y cómo impacta Este hecho En la vida De Figari Bueno Figari tuvo Nueve hijos Pero Este Juan Carlos Era arquitecto Y era el que trabajó Con él Con él Siempre La escuela De artes Y oficios Es el que Le llevaba Toda la parte Prática Por ejemplo Ahí Figari Se dio cuenta Que para afilar Una cuchilla Se tendría que Prender la fuerza Motriz De todo el taller Entonces Lo conversó Con el hijo Y el hijo Lo hizo racional La fuerza Motriz Cambió Las estructuras Cambió Todo Y siempre Fue el que Lo acompañó A todos lados Y ahí en París Hizo una infección De oído El hijo Era la época Preantibiótica Y a partir de eso Este Hizo una meningitis Y falleció A los 27 años Y eso a Figari Le Lo marcó Este De ahí para adelante Y Y por eso escribió Este El arquitecto El arquitecto Un libro De Este De poesía Que refleja ahí Este Partes de 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 su vida Yo tengo Si me permitís A leer El misterio Que es un poema Del arquitecto Pero Un extracto Nomás Dice Vivimos Y morimos Dentro del Inmenso Profundo Misterio Que es el Cosmos Todo Todo Para los Incomprensivos Y cuando nos Replegamos Sobre nosotros Mismos Seguimos viviendo Incierto Solo hay algunos Claros Que la ciencia Ha puesto Abierto Los ojos Como los ciegos Y alerta El olfato Y el oído Cada cual Va tanteando Con su báculo Anheloso Sobre lo Desconocido Es el tacto En fin de cuentas Lo que nos conduce Según puede Por entre el laberinto Y los matorrales De la vida Ignorando Lo que hay En realidad A nuestro Derredor Y más allá Unos iluminados Se echan rendidos En brazos De la fe Otros aturdidos Ebrios Quedan enredados En las arzas Del camino Mientras los Urgadores Pacientes Y empeñosos Prosiguen su tarea Y aumentan El saber Que es Dominio El saber humano Que es dominio ¿Qué reflexión Te merece? Bueno Que Es un científico Puro La ciencia Es algo Que investiga Permanentemente Y va avanzando A tientas Y va Haciéndose Observaciones Experimentaciones Y va avanzando De a poco Pero avanza En un mundo Como dice él De a poco Esto se vio bien Por el 1600 En el 1600 Se pensaba Que El mundo O el cosmo Como habla Figari Era inmutable Que a nivel De la tierra Estaba toda La imperfección Y después En el plano Sideral Era todo Perfecto E inmutable Y en 1604 Ocurrió algo Extraordinario Apareció una Supernova Entonces apareció Una estrella Nueva Y ninguno Se lo podía Explicar Porque Lo que se pensaba Era que Todo era Inamovible Y en 1609 Galileo Mirando con el Telescopio Encontró Que la luna Tenía unas Características Muy parecidas A la tierra Y encontró Los satélites De Júpiter Y ahí Se empezó En realidad En esos años Empezó La verdadera Ciencia Y uno Se encuentra Un poco Desprotegido Porque antes Porque antes Tenía certezas Y a partir De esa fecha Tenía que Buscarlos Comienza A cambiar La visión Del mundo Seguro Por eso A veces Se dice Que la religión Enseña Enseña Y la ciencia Aprende Entonces La ciencia Va de paso A paso Y retrocede ¿No? Porque Hasta que Hay elementos Que tienen actualidad Pero después Se van descartando Y se van buscando Por eso Es lo que decía Del báculo Que va Tratando De Encontrar el camino De encontrar el camino Pero varios autores Han escrito Acerca de Figari Como mazón ¿Qué sabes Acerca de eso? Yo lo que tengo Entendido Que leí En algunos libros Que efectivamente Sí era mazón Y que llegó A grado 33 Además Este Se casó Con Con la hija Del gran maestre La hija Se llamaba María de Castro Este Y en esa época El gran maestre Creo que se llamaba Carlos de Castro Así que Puede haber Una relación También En cuanto a su Pensamiento Filosófico El que fuera mazón ¿No? Te invito Jorge A hacer una breve pausa Y enseguida volvemos Compartido El ardor De este frío Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal No sé Cómo Encontrar Un rincón En el mar Para ahogar La amistad En el olvido Como tanto amor Vivencias Continuamos en Vivencias En CX30 Radio Nacional Dialogando con Jorge El doctor Jorge Mautoni Sobre la vida De Pedro Figari Y su último libro Dice algo Dice algo de lo que Ya veníamos hablando Porque nos habla Del humanismo Y nos habla De la ciencia En este sentido Este En el siglo XVI Después de haberse Descubierto América Los ideales de los ideales Del aborigen americano Y la felicidad Del aborigen Da origen Este A la utopía De Moro Moro un gran humanista Y nuestro Pedro Figari También era un humanista Y ahí en utopía Se describe Una sociedad Este Ideal En una isla Este Apartada Este En esa época También El científico Que inició Este La era experimental Que fue Francis Bacon Escribió La nueva Atlántida Que también era Una isla Este Aislada Que vivían todos En felicidad Y seguramente Inspirado En la ciencia En el humanismo Él escribió Teoria Kiria Este Que es espectacular Él ubica Kiria Tiene Tiene Es una isla En forma corazón Que se dice Que Eso es porque Representa La forma corazón Que tiene Uruguay Y está En el medio Del pacífico Y Tiene una vegetación Abundante Como la Como la de América Este Y ahí Viven En completa paz Este En tiempos pretéritos Porque después De Desapareció Y se basa En que una sociedad Justa Y solidaria Se basa En tres Este En tres ideales Que son los que rigen Este La educación La salud Este Toda la vida En convivencia Y esas tres son La razón La simplicidad Y la honestidad Que si lo pensamos Vemos que Que tiene una actualidad Este Sigue vigente Figari Tiene tremendo Figari Miraba siglos Para adelante Y ahí Este En ese pueblo Eran todos felices Y cuando En la manera De explicarlo Temas complejos Lo explica Con Con una sencillez Tremenda Que uno dice Pero esto Porque no lo pensamos Antes Y entonces Son todos Son todos felices Este Fumando unas pipas Y tocando Una especie De gaita Pero son felices Porque No ansían Este El mundo material Este Se contenta Con el mundo espiritual Y Y el estudio De gaita En su evolución Figari Es la etapa final De él Digamos Ya había evolucionado También espiritualmente Acompañado Sí Sí Historia Kiria Es Impresionante Y está Y está acompañada También De dibujos De él Bueno En el arquitecto También Acompaña Los dibujos Este Y que le da Una expresión Tremenda Además es un dibujo Muy particular Porque Que es lo más difícil De hacer Según dicen Los pintores Lo hace con Un solo trazo Claro Este Empieza En una punta Hace todo el trazo Y lo Este Y lo termina Y ya estamos En los últimos minutos Si te dijera Para sintetizar Y decir ¿Quién fue Figari? Para redondear Todo lo que hemos hablado De Figari hoy Bueno Figari Capaz que Desde tu cariño También Desde el cariño Que el afecto Que Yo siento pasión Porque En todos los campos Este Compartimos Este Ideales Que son Los ideales De Del científico Y del humanista Entonces Este Cada obra Este Tiene eso Pero también Él tiene El dolor De cuando perdió Al hijo Y uno de sus poemas Que se llama La dicha Este Empieza hablando De la felicidad Que tienen los pájaros Lo podemos compartir Que todavía tenemos Unas minutos Si querés La felicidad Que tienen los pájaros Y los niños Que están siempre contentos El niño Cuando se hace adulto Pierde Esa dicha Y el pájaro Cuando se enjaula Se da cuenta Que perdió La libertad Y entonces Dice ¿Qué es la dicha? ¿Es salvar Los bienes conquistados? No Es alcanzar Es conciencia Es saber Es luchar Es vivir Y lo demás Todo a la vez Es preciso Haber sufrido Mucho Para saber Lo que es Es desgarrante La Claro Sin palabras ¿Eh? Es Sí, sí Nos deja Este Pensando Todo lo que vivió Y Todo lo que sufrió Bueno Pero para alcanzar La dicha Primero sufrió También Digo La alcanzó Pero Tuve una vida Y se entiende Se entiende lo que es dicha Habiendo sufrido Es Es admirable Poder Haber Analizado No solo Su obra Como decimos Habitualmente Se lo conoce Por ser un gran pintor Pero fue un hombre Multifacético Que aportó muchísimo A la cultura A la idiosincrasia Y a nuestro país ¿No? Entonces Este Un referente Para Que sigue vigente Todo lo que ha dicho Hoy Hoy en día ¿No? Y va a seguir vigente Para los siglos próximos También Porque es un clásico Jorge Ha sido Un inmenso placer Como siempre Dialogar contigo Te esperamos En cualquier momento Muchísimas gracias Por acompañarnos Tuvimos No los pude leer Porque no nos vieron Tiempo Pero Este Unos mensajes Muy lindos De la audiencia Que Les agradecemos Este Los leímos Sí En las pausas Y Bueno Agradecerte Y agradecer A A la audiencia también Bueno Yo me siento a gusto En la audición Y estamos a disposición Este Para conversar Cuando quieran Muchísimas gracias Este Muchas gracias A todos Por la amable atención A nuestro compañero Gabriel Juncal En controles Y nos encontramos El próximo martes A las 16 horas En otra edición De vivencias Aquí En CX30 Radio Nacional Muchas gracias Y que tengan Un excelente jornal Vivencias Vivencias Música 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 Gracias por ver el video.